¿Sabes qué? Tengo un problema personal con los actores de la Sociedad de la Nieve. Yo sé que probablemente, dentro de mi problema personal, esté un 95% envidioso, capaz. Pero son insoportables, boludo. Aparecieron tres segundos, fumamos un cigarrillo, y están en todos lados. Se sacan fotos en Twitter. La nena de 13 años con el dedo en la cajeta. Ay, sí, Juan y Agens. ¿Qué es tu papá, boludo? ¿Lo viste en una película un minuto y medio y es tu papá ya, chabón? No sé, andado a terapia. O sea, con todo respeto, yo capaz que parezco que estoy hablando con toda la... Bueno, que al mundo yo soy el hermano de una youtuber, o sea, no hay opinión que tenga menos validez que la mía. ¡Buenas! Me están masacrando en Twitter. Vamos a tomarnos el día como para reírnos un ratito. Y contarle a la gente todo lo que está pasando. ¿Qué pasó, boludo? Pido un poco de serenidad de ambos bandos, porque aunque les duela, esto siempre me favorece a mí. Porque yo saco cuatro videos, boludo, de esto. Yo no tengo un porongo que hacer. Ya robé de Sprint, ya agarré y lo pasé el récord del dinosaurio, no sé qué mierda. Lo usurpé a Sprint, lo puteé, lo pasé. Ahora, boludo, se me viene el casting de la sociedad de la niña a bardearme, pero yo me levanté y miré con una sonrisa de oreja, oreja. Señoras y señores, me han funado. Vamos a ver el TikTok en cuestión y vamos a ver qué es lo que pasó. Y voy a dar un poco de contexto. Pero bueno, boludo, lo vengo puteando hace cuatro semanas, por fin me dan un poco de atención, chavos. Enzo Novia, que es la novia de Enzo. Me abre un paréntesis. Yo digo, Molly, ¿qué haces en el stream? Facts. Yo digo, pelotudes en el stream que lo ves y decís, ¿qué tipo pelotudo? Facts. Muchas veces agarrás y me mirás en el stream y decís, ¿qué tipo odioso? Facts. Pero, amigo, no puede ser que siempre que me putean, viene en base de un viewer, boludo. Pero no es que agarró una cuenta de TikTok que se llamaba Juani, MyLobbyLobbySupervivienteNúmero4, no sé qué. Y me subió un TikTok para romperme las pelotas, boludo. InforealBau, lo que te llamas, hijo de puta. Y encima me lo cortó, pero... No me voy a quejar, no voy a llorar. Esto es la magia del internet. Yo avalo cualquier tipo de insulto. Le pido, por favor, a los moderadores que si llega a venir alguna niña rata, no van en, en lo más mínimo. Porque yo cuando bardeo, me la banco. O sea, si yo bardeo, bardenme todo lo que quieran. Y otra cosa que quiero decir, el que se enoja, pierde. No quiero una rata que se llama BautiagnonePBMinecraft. Pero vos sos un extra, me chupa la concha. Son insoportables, boludo. Eso fue un... Eso fue un papu. Eso fue un papu. Me hicieron tres segundos fumándose un cigarrillo. Y ahí, boludo, tengo que pedir perdón. O sea, voy a pedir perdón. En serio. Esta es la primera vez que pido perdón en frente de stream y no me voy a poner en personaje. Porque siempre, o sea, siempre que me hago como el serio, no me toman en serio. Voy a pedir perdón porque me volvió a ver la sociedad de la nieve y el Agus Line no sale ni fumándose un cigarrillo. Así que le pido perdón al streamer, o digo, al actor este que me bardeó. Me equivoqué. Odio equivocarme en stream. Y me da vergüenza, tipo, tener que venir a saltar a disculparme porque no es algo que está bueno. Y me incomoda. ¡Tolados! Lo viste en una película un minuto y medio y es tu papá ya, chabón. Es un fan. Lo que pasa es que, claro, como soy un gritón de mierda, me ve una niña de 13 años con la foto de Juani así. Y me dice, ¿qué grita este pelotudo? Pero bueno, boludo, en verdad, chabón. Pero es igual así de... Acá flashe, acá flashe, pero pará, pará, pará. Como flashe y me metí en un aspecto físico, le doy todo el aval del mundo a mi Juani versión. Que agarre y me diga que era mío satierno, que tengo los dientes torcidos, que tengo una nariz de tucán, que tengo una monoseja más grande de la historia. O sea, le doy el aval para que me desprestije mi físico, que tengo las piernas arqueadas. Y acá me hace el peor corte de la historia. ¿Por qué te apareció la soledad de la nieve? La soledad de la nieve se hizo famoso, pero en la soledad de la nieve, perdón, pero no marcó nada. Pero boludo, esta es el peor corte de la historia. ¿Sabes lo loco de esto de siempre? Que cada tanto la liga a mi hermana. Es como que uno pone, ah, este es famoso por la pelotuda de la hermana. Pará, boludo, métete conmigo, chabón. Yo hago seis horas de stream diario y en esas seis horas de stream diario, digo muchas pelotudeses que me podés agarrar de punto, masacrarme en TikTok, arruinarme, apuñalarme. ¿Por qué se la meten con mi hermana? ¿Por qué se la meten con mi hermana? Y gracias a eso muchos conocieron y se informaron más de una tragedia, así como lo que son las pelis sobre otros hechos históricos que la chupe. Pero principal, no me quise hacer mujer. A ver, si vos te comes un TikTok pelotudo, que hay una foto mía de fiesta egresado diciendo, Bauti Abrone ahora se va a llamar morena. Y todos en los comentarios ponen, ay, es chica ahora, no puedo creerlo. Bueno, jodete, porque son retrasados. Se informaron más sobre una tragedia, así como son las pelis. ¿Me quisieron correr por el lado moral? Ay, Bauti, te cagaste en los supervivientes. Dice, amigo, entrás al historial de estas guarras y debe haber 450 fanfics diciendo que agarró Enzo en el medio del accidente y le metió el dedo por la concha mientras escurteaba la vida. Hermano de Kuki, facts. Que me carrió mi hermana, que mi perro me mordió los huevos y solo hice eso en mi vida, facts también. Que me cuelgo 2 o 3 o 3 o 3 para ser relevante, facts. Que quiero llamar la atención, facts. Pero ustedes están mal de la cabeza. Me pongo a ver una cantidad de fanfics que no es, ay. Agarré a Matías Recalte en el casting y se la mamé, no, no es. Yo era una niña que estaba viajando en el avión 44. Y lastimosamente empiezo a sufrir turbulencias. Cuando, cuando TN agarró y me agarró sobre el accidente y me empezó a coger en el camarín. Y además que Juani se hace hecho famoso por cuenta propia, no como que si fuera por Kuki, no lo conocía a nadie. Eso es un error. Le voy a proceder a explicar a Luni, Juani's version, porque es un error. Por eso es lo que me colgué de mi hermana. Me colgué de mi hermana, me colgué de Lolo, me colgué ahora de Spring con el Dino, me colgué de un par de streamers. O sea, si vas a hacerle listado, por favor no le faltes el respeto a mis colegas. Otra cosa también le quiero decir, hazte señorcito. Agus Line, le juro por mi vida, estamos todos de acuerdo que yo soy 99 veces más injurable que él. Pero yo no sabía quién era. No sé, le quise pelear un poco a Juani Carr, porque bueno, era el conocidito, el que tenía 20.000 viewers. El que dice, grítalo reina, soporten. Y cosas así, era como bueno, es como que te arreglaba medio como para descansarte. Como también, como vas a un stream mío, digo una pelotudez y también me regalo para el descanso. Pero bueno, esa es la pica folclórica de las redes. Pero bueno, yo te juro, ey, le juro por mi vida que no sabía quién era y me metí. Y ahí me di cuenta que era alguien de la Sociedad de la Nieve, pero no sabía, te juro que no sabía. De hecho, veía los tweets y eran tipo, no sé, él, su cara así haciendo... Y con todo el aval de pendeja de 13 años guatemaltecas diciendo, ay, me mojo toda la conchi. Dale, boludo, me estás jodiendo, o sea, no me puedas ju... Yo entiendo que soy injurable, yo entiendo que me he conocido... O sea, soy conocido por menos nada, pero no apareciste ni dos minutos en la película y te agarraste de la sátrapa toda esa de Twitter para tratar de ser un poco relevante. Pero lo banco también, porque a mí me gusta llamar la atención a las redes sociales, cosa que estoy haciendo en este preciso momento. Y lo mejor... No, cuando citó este video yo no lo podía creer. Miren lo que pone el retrasado de Out of Context, Baulo. Miren lo que logró. Y los actores de la Sociedad de la Nieve. Muchos me dicen el hermano de Kuki, el hermano de Kuki esto, el hermano de Kuki aquello... Pero ¿sabes lo que me compré siendo el hermano de Kuki? Un departamento. ¿Vos te compraste siendo un departamento? No me compré ningún departamento, eh, aviso por la duda. Como suerte, puedo cargarar 2.500 pesos las subí cada dos semanas y es el privilegio máximo de mi vida. Y cuando vi este video que lo citó este chabón dije... Es una de las peores cosas que vi en mi puta vida, eh. O sea, es el peor video que vi en mi vida. Me causó gracia que lo haya citado y puso 12 Goya. Una nominación... No sé lo que es un Goya, pero debe ser un premio importante. Bueno, no sé, un premio importante a su mejor... La mejor fumada de cigarrillo de... No sé, de la historia. Me voy a dormir la cistica. Y me citó y me cartelió como sus... ¿Cómo te diría? Sus premios. Y todos los comentarios eran... Te juro, niñas guatemaltecas, con todo respeto a Guatemala. Lo juro que lo amo. Amo a Guatemala. Diciendo, grítalo, grítalo, díselo, rey, grítalo. Y yo agarré y dije... Ah, sos vivo. Boom. Le dije... Pero jamás tendrás un picatito de oro. Y ahí tiene fax. Lo siento, tendrás 12 Goya, tendrás un Oscar. Tendrás la foto esa de Getty y Majes. En una pasarela con este despósito. Me da igual. Pero no tenés un picatito de oro porque tu perro te molió de los huevos. Y yo sí. Cuando me conteste esto dije... Bueno, lo tengo que poner alguna boludez. Jodiendo. Voy a agarrar el picatito de oro. No encontraré el picatito de oro. Llamo a mi mamá. Mamá, ¿dónde está el picatito de oro? Me dice, ¿qué es porongas el picatito de oro? Le digo... Mamá, es lo único que gané en mi puta vida, literal. En cuatro años de trayectoria que tengo. Lo único relevante que hice fue... Ganar un picatito de oro en la Coscorna World. Y no sabía dónde está el picatito de oro. Me dijo, no tiene ni puta idea. Me dice que nunca lo vio. Y encima... Lo que fue más triste y humillante. Cuando me dice... Decime más o menos cómo es. Le tuve que mostrar una demostración del perro con el picantito. Porque no encontraba ninguna imagen mía con el picantito. Y le tuve que mostrar la imagen de Coco con el picantito. Porque no sabía dónde poronga estaba el picantito de oro. Encima, yo creo que me tiran bastantes flores. Me dicen, hermano, sos famoso, eres de tu hermana. Ojalá fuera famoso, eres de mi hermana. Lo más triste del planeta es que sigo siendo un fracasado. Y encima me causó muchas gracias. Porque yo creo que el chabón en algún momento se prendió a la joda. Y me pone, ahí me ganaste. Y como que se prendió a la joda, ¿no? Es como que estábamos rompiendo las bolas. Y todos los comentarios eran... ¡Déjelo, Agus! ¡Déjalo en paz! ¡No le des importancia! ¡Que no te pongas de malo mordado! El culo tiene pelos en los huevos. Tiene una chiva que parece Charles Chaplin. Y está la pendeja de 13 años con una foto de un actor que apareció en dos minutos. Diciéndole, ay, no, Agus, quédate tranquilo. La salud mental. Vale, chupame la pieja, boludo. Ay, Agus, a nadie le importan esos picantitos. Vos sos mejor. A mí me lleva a defender a alguien así con mi foto. Y te juro por Dios, no es que me enojo, me suicido. No es un gol. Es bauti calentando para domar a las nenas. ¡Mi actor favorito! Bienvenida a las Agus Versión. Ey, como yo me esperaba de esto, preparé algo. Preparé para forzar la paz entre las fanáticas de la Sociedad de la Nieve. El casting de la Sociedad de la Nieve. Preparé algo hermoso que es medio emocionante. Son los mejores momentos de Agus Line y Juan y Karen en la Sociedad de la Nieve. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué me puso? Pará, pará. Ese güey está bien cagado. Ey, te juro que yo tengo pinta erroneoso, pero uso bidet. Necesitan, necesitan, chicos, no sé leer, boludo, no sé leer. Chicos, entiendan que necesita visitas, entonces haces eso, claro. O sea, ese fue el foco principal. Ayer tuve que robar con el sprint, hoy toca robar con la Sociedad de la Nieve. Además, perdón, ¿eh? Voy a querer decir algo. Yo sé que estoy rompiendo las bolas, yo sé que el chabón se lo habrá tomado joda también. Pero voy a tirar un palito también. Me corren mucho, literalmente, con la de llamar la atención. Yo llamo la atención, me encanta llamar la atención y esto es parte de llamar la atención. Pero literalmente estos actores se hicieron conocidos por llamar la atención. Porque en la película, por sus dotes actorales, no hicieron nada. O sea, no aparecieron ni tres segundos. No se enojen conmigo. No se enojen conmigo, es la realidad. Aparecieron cuatro segundos, boludo. Justamente se hicieron conocidos por llamar la atención en Twitter, en Instagram, en TikTok. Que lo banco, pues parte de internet. Como yo estoy llamando la atención en este próximo momento. Pero, boludo, justo con la de llamar la atención no me pueden correr con esa. Llámenla con la de mi hermana. La de mi hermana, te lo banco. La de mi hermana, y si no conocen la de Santierno todavía. No, 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 con esto no te vas a meter, eh. No, no, no. Enzo, novia, Enzo, novia. No te podés meter con el icono. Cuando tenés, boludo, al camarógrafo, chabón, de foto de perfil, boludo.